Gran parte de los experimentos que estás a punto de ver causaron un gran revuelo cuando salieron a la luz. Estoy seguro que este video te ayudará a entender que hay personas con ideas macabras rondando su cabeza constantemente. Digo, si es que existe la remota posibilidad de que alguien por aquí piense que el mundo es color de rosa. Desde experimentos para controlar tu mente en cualquier momento hasta propagar enfermedades de transmisión sexual para poder probar la efectividad de un medicamento ante la enfermedad. Estos son 7 macabros experimentos en humanos que seguro no conocías. Antes de empezar te recuerdo que la próxima semana voy a regalarles unas gift cards de Amazon a mis suscriptores. Lo único que debes hacer es suscribirte al canal ahorita y activar las notificaciones porque así recibirás una notificación cuando suba un nuevo video. Esto es súper importante porque los códigos de las tarjetas de regalo van a estar insertados dentro del video y ganará el que lo introduzca más rápido. Que tengas mucha suerte. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Una buena parte de los experimentos que verás ahorita fueron llevados a cabo en los Estados Unidos. Prepárate para empezar a perder la fe en la humanidad. El nombre de este experimento era The Monster Study, un experimento sobre el tartamudeo realizado a 22 niños huérfanos que tenían entre 5 y 15 años de edad. El experimento se realizó en Iowa en el año de 1939. El Dr. Wendell Johnson era un psicólogo con mucha reputación. Él trabajó toda su vida para encontrar las causas y la cura de la tartamudez, una enfermedad que había sufrido él de pequeño y con la que había crecido acomplejado. Se prometió que lograría su propósito como diera lugar, así que decidió usarle conejillos de indias a niños huérfanos. Fue un experimento por el que él pasara la historia y ahora entenderás por qué. La idea era separar a los niños en dos grupos. Uno de los grupos tendría a niños que realmente tuvieran algunos problemas con el habla, no solo tartamudez, sino cualquier pequeño problema. Si les costaba pronunciar alguna palabra o algo por el estilo, entonces iban en el grupo 1. El grupo número 2 eran niños que no tenían absolutamente ningún problema. A los niños del primer grupo, los que tenían problemas con el habla, se les premiaría con halagos. Frases como, oye Timmy, cada día hablas mejor, o conseguirás hablar mejor que tus compañeros dentro de poco. Esas frases servían de aliento para los niños con problemas, eran normalmente frases cargadas de mucho afecto. Pero con el segundo grupo, las cosas eran muy muy diferentes. A estos niños, que no tenían problemas, se les iba a criticar casi todo el tiempo su torpeza a la hora de comunicarse. Y se les repetiría constantemente que eran tartamudos aunque no lo fueran. Para este grupo, cabían más frases como, apenas te entiendo, por favor repíteme. O hablas mal, así no llegarás a ninguna parte. O tienes que hacer cualquier cosa para evitar la tartamudez. Los efectos para el grupo 2 fueron casi instantáneos. Después de un par de días, uno de los niños se negó a recitar algo en la clase porque pensaba que de verdad era tartamudo. Otra niña de apenas 11 años de edad comenzó con ansiedad a corregirse a ella misma. Surgieron muchos otros casos diversos que eran solo el reflejo de la crueldad del Dr. Wendell Johnson. Lo que no sabía el doctor es que el experimento era irreversible. La mayoría de niños del grupo 2 sufrieron consecuencias para toda su vida. El estudio fue ocultado por el doctor porque sabía lo cruel que había sido con aquellos niños. Guardó su estudio y las conclusiones a las que llegó. En este punto, quizás te preguntes cómo fue que todo esto salió a la luz. Bueno, todo fue gracias al periodista Jim Dyer que en el año 2001 publicó un artículo sobre el caso e hizo públicas las investigaciones del Dr. Wendell. En 1993, tras presiones insistentes de una investigadora canadiense llamada Susan Smith, el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió que llevó a cabo pruebas de gas mostaza en las tropas estadounidenses para saber cómo reaccionaba. El gas mostaza es altamente tóxico para la piel ya que genera ampollas que te dejan marcas de por vida y cuando está altamente concentrado puede matarte mediante asfixia. Pero todo eso no se hubiera descubierto sin antes hacer las pruebas necesarias. Alrededor de 60.000 hombres que formaban parte de las tropas estadounidenses fueron expuestos al gas mostaza y a otros químicos con nombres raros. Pero eso no fue todo. Ellos pensaban que quizá el gas actuaría de forma diferente en las personas de color, por lo que gran parte de los soldados puertorriqueños y afroamericanos eran los favoritos para probar las consecuencias del gas. Por ejemplo, él es Ronnings Edwards, una de las víctimas que ahora tiene 93 años de edad. Estuvo entre los secretamente elegidos para las pruebas durante la Segunda Guerra Mundial. Él dijo que junto con otra docena de soldados fueron encerrados en una cámara de madera con la puerta cerrada mientras eran rociados con una mezcla de gas mostaza y algo llamado leguicita. Lo que está más que claro es que ya han pasado 75 años y sigue teniendo aquellas marcas dolorosas en su piel. Él dice que después de 50 años el gobierno le dio una pequeña indemnización que no borrara todo lo que sufrió por culpa de aquellas pruebas. Si has visto la serie Stranger Things, estarás familiarizado con el proyecto MK Ultra. Son muchas las personas que han intentado lograr un control sobre la mente de otros. Todo lo que podría lograr si controlara la mente de mis suscriptores. No se preocupen, no voy a intentarlo. Aunque podría ser, han sido muchas las películas que nos muestran un escenario apocalíptico con personas siendo controladas mentalmente a distancia con propósitos ocultos. Eso es exacto lo que el proyecto MK Ultra buscaba. En 1953 la CIA comenzó este proyecto buscando doblegar la mente humana bajo cualquier circunstancia. Para eso se empezaron a probar drogas como el LSD en altas dosis. Al principio el objetivo era garantizar la eficiencia de los interrogatorios que se realizaban a espías soviéticos. Querían que la mente fuese un libro abierto. Luego los deseos fueron más y más allá. Como en todo amigos, como en todo. Entonces se empezó a experimentar con personas con problemas mentales, prisioneros, adictos a las drogas, prostitutas, casi que con cualquier persona. Empezaron a probar drogas en todo el que quisieron sin su consentimiento. Todo por lograr sus sucios propósitos. Afortunadamente a finales de los años 70, unas personas anónimas contactaron al New York Times para contar un poco sobre el proyecto y se empezó a investigar. La mayoría de documentos del proyecto fueron destruidos por altos directivos cuando se dieron cuenta que todo esto se estaba investigando. Te invito a que leas un poco sobre este proyecto. Para mí es imposible resumirlo en menos de dos minutos y sé que te parecerá muy muy interesante. Y si no, pues también quédate con la versión ultra microcorta que te acabo de contar y pasemos al siguiente. Seguro que muchos guatemaltecos saben sobre esto. Hace más de 60 años, algunos guatemaltecos fueron usados como conejillos de indias para poder probar la efectividad de la penicilina contra enfermedades como el sífilis. Con esto ya te puedes llevar la mano a la cabeza y preguntarte qué diablos pasaba por la mente de estas personas. Más de 1.500 guatemaltecos fueron infectados entre 1946 y 1948. Uno de ellos fue Héctor Vardales, que de puro milagro ha logrado sobrevivir hasta ahora. Ya tiene 90 años, en aquel tiempo él tenía 19 años pero dice que todavía recuerda a aquel médico que le decía amablemente con acento inglés Esto es ser bueno para ti, esto es ser muy bueno. La madre que parió a ese hijo de Vardales ha sido entrevistado y él dice que una de las cosas que lamenta es que al no saber que estaba enfermo contagió a su mujer y a sus tres hijos. Ahora, todos sufren las consecuencias de aquellos experimentos. Y sí, aunque te dije que el objetivo era probar la efectividad de la penicilina, la verdad es que a algunos se les aplicó una dosis muy baja para saber cómo evolucionaba la enfermedad. Entre ellos, se encontraba Vardales. En otros casos, en los peores ni siquiera se aplicó la penicilina. Fue así como al menos 83 de los guatemaltecos que participaron en los experimentos murieron antes de 1953 por complicaciones de salud vinculadas con los tratamientos ilegales que recibieron. Vardales dice que pese a su larga vida y a sus episodios de pérdida de memoria, hay una imagen nítida en su cabeza que nunca va a olvidar. La de aquel doctor diciéndole, esto es el bueno para ti, esto es el muy bueno. En 1931, el doctor Cornelius Rhodes fue patrocinado por el Instituto Rockefeller para realizar experimentos en Puerto Rico. El objetivo supuestamente era el de estudiar la anemia en la isla, pero tras todo esto, había un propósito macabro que era infectar a los puertorriqueños con células cancerosas. Se presume que todo eso era para estudiar los efectos del cáncer y ver cómo actuaban los medicamentos. Al parecer, 8 personas murieron. Lo más llamativo es que la información de todo esto proviene de una carta que el mismo doctor Cornelius Rhodes escribió a uno de sus amigos de nombre Stuart. En una parte de aquella carta decía, Yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso matando a 8 y transplantándoles el cáncer a varios más. Y si eso no te parece increíble, ¿qué tal esto? Estamos de acuerdo que un hombre que parecía estar empeñado en matar a Puerto Rico a través de una infestación de cáncer no parece un candidato adecuado para ser el elegido por Estados Unidos para ser el vicepresidente de la Sociedad Americana del Cáncer. Pero eso es exactamente lo que pasó. Te dije hace un rato que perderías la fe en la humanidad después de ver esto. Si te soy sincero, ni siquiera me dan ganas de seguir hablando sobre estas atrocidades. Estados Unidos condujo un programa para experimentar en seres humanos los efectos de la radiación. A aquel programa se le conoce como Proyecto 4.1. Lo que se hizo fue lanzar bombas de hidrógeno mil veces más destructivas que las detonadas en Hiroshima o Nagasaki. Aquellas bombas fueron lanzadas en cercanías de las Islas Marshall. Los habitantes de las Islas Marshall se convirtieron en conejillos de indias ya que eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Los efectos eran los de esperar, quemaduras, malformaciones genéticas, enfermedades que siguen cobrando vidas entre los pobladores y la miseria en la que se ven sumidos por sus dolencias que han sido pasadas a las siguientes generaciones. Aquellas bombas fueron lanzadas entre 1946 y 1958 y el gobierno estadounidense no está dispuesto a asumir la responsabilidad de aquello. Hay un documental que habla del tema y que seguramente encontrarás muy interesante. El documental se llama Nuclear Savage y te dejaré el link en la descripción para que puedas ver una pequeña porción traducida al español. La segunda guerra mundial es un amplio tema de conversación, pero esta vez solo quiero que pongas tu mirada en los experimentos que los nazis hicieron con una gran cantidad de humanos inocentes. Durante el nazismo, muchos médicos y científicos estuvieron involucrados en experimentos llevados a cabo en los campos de concentración. Por ejemplo, en uno de los experimentos se pretendía descubrir a qué temperatura entraba el cuerpo de una persona en una fase de hipotermia y cómo podrían hacer para reanimar. Ah, es que tenían tantas ideas para esto. Lo que hacían era meter a personas dentro de una tina con temperaturas bajo cero grados y dejarlos ahí hasta que murieran. O también, algunas de las personas que estaban a punto de morir dentro de esas tinas se les intentaba reanimar exponiéndolos a lámparas de rayos ultravioletas que quemaban la piel. Aparte de eso, sabían otros experimentos que incluían interrogaciones con tortura para ver cuánto dolor podría soportar una persona. O inyecciones con virus de enfermedades para ver la evolución de la enfermedad en el cuerpo. Un amplio abanico de experimentos que solo me hacen pensar en dónde diablos tenían al corazón estas personas. Y eso es todo por hoy amigos. Si este video te ha gustado, puedes dejar un suculento like y bendigo ese exquisito botón de compartir que estás clicando en este momento. Si querés seguir viendo más videos similares, dale click a uno de los que ves en pantalla y que el show continúe. Te veo en el siguiente, adiós.